Vídeo, Vídeo Para que lo vean en el cartel de la Tuna Claro, claro, claro Provecho, provecho Salud, mi querido doctor Salud, provecho, provecho, provecho Vamos César, ¿ya? Hay repenticuá por si acaso Hay repenticuá Lucho, por si acaso hay repenticuá Tranquilo, no más, tranquilo A ver una Daba el sobrino, pues Los viejos han dado los chibó Los hacemos vida Primo, primo Ah, carajo, primo hermano Claro Ah, vale, vale, vale Ay, carajo Por derecho de marido Hola, hermano Te la pongo en tu whatsapp Ya, bacán Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Y la repenticuá está el gusto Ven, ven, provecho, provecho, provecho Provecho Lo que están de dieta Lo que estamos a dieta Los que no comen ¿Por qué? Porque se ha acabado La dieta de lagarto ¿Por qué, ah? Yo me pongo y me está harto Ah, eso Se nota, se nota Se nota Se nota Acabo, acabo el video Acabo el video Un saludo, un saludo, a ver Para que sea bonita la foto Un saludo Ahí está Salud, ahí está Ya, listo Pusta, la mejor foto Gracias, gracias Bien Ape GOOD ¡Gracias!